Iván Náme hizo un nuevo dardo al gobierno Petro, esta vez por los procesos de paz. Iván Náme dice que la paz no se consigue con acuerdos internacionales melosos en La Habana, en México o Caracas. El presidente del Congreso de la República, Iván Náme, arremetió contra la política de paz del gobierno durante el evento de conmemoración del Día Nacional de las Víctimas de la Violencia. Náme dijo que se necesita construir un acuerdo que permita dejar atrás el conflicto armado, pero no es a través de los procesos que se desarrollan en otros países. Que sea esta una oportunidad para convocar la matriz de la democracia, esta que sí queremos, esta que haremos respetar, porque no nos la van a envilecer y no van a estar en peligro las columnas de la democracia y del Capitolio", indicó. Y añadió, debemos asumir un compromiso para la búsqueda de una salida a nuestro conflicto, que no es en los acuerdos internacionales melosos en La Habana, en México o en la desautorizada Caracas, que poco tiene que enseñarnos. Dijo que la paz en Colombia solo llegará cuando se cambie el modelo centralista que ha venido imperando en el país desde hace tantos años. Que sea entendiendo que nuestro modelo geopolítico hoy no es defendible y que nuestra salida en la búsqueda de la autonomía de las regiones sostuvo. El presidente del Senado manifestó que es una obligación del Estado atender a las víctimas del conflicto. El compromiso con las víctimas y con los cambios sin destruir lo que ha alcanzado en 200 años. Por esa es la obligación que tenemos con los que ya se fueron, con los que estamos hoy, con los que vendrán después de nosotros, manifestó. En el pasado el senador Iván Námen se ha enfrentado con el presidente Gustavo Petro y el Gobierno Nacional por las posiciones que ha adoptado el jefe de Estado contra las actuaciones del Congreso de la República.